pero este hombre tiene éxito, tu no te imaginas, hubo una producción que él pegó 10 canciones, ¿cuál fue su favorita de esa producción? favorita mía de esa producción son todas porque tengo que cantarla en todas las fiestas, en todas, en todas. ¿Usted sabe cuál es la mía? ¿Cuál es la suya? Padrón aquí, en los tonos de... Deja que sigan hablando y no les pare, solo debe importarte que yo te ame, déjalo que es que la lengua no tiene pena, pero mientras yo más hable más nos queremos, a todo el que critica un amor como este, debe Dios demandarle pronto la muerte, Dios no deba aceptarlo en su santo seno, debe dárselo al diablo pa' que lo queme. ¡Eso! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! No creo en arrepentirme de los hechos, Yoba no se equivoca Te me puso en el camino como prueba Y tuve que aprender Todo lo que brilla no es porque si ahora Tú no eres primavera Fuiste un invierno torbellino Pero sigo de pie Yo firme no me doble Salí liso de tus vientos Solo una ráfaga el momento Que a mí no me pudo vencer Vete al demonio mujer Tras una tempestad llega la calma Mejor me quedo con tu hermana Y las cosas que no puedo ver Trágame tierra Que se soltó Teodoro ¿Y le gusta mi bachata, amiguita? ¿Ah? Teodoro Nos fuimos lejos, lejos Más allá de la bachata Una bachata para Las mami, las mami Todo lo que brilla no es porque si ahora Tú no eres primavera Fuiste un invierno torbellino Pero sigo de pie Yo firme no me doble Salí liso de tus vientos Solo una ráfaga el momento Que a mí no me pudo vencer Vete pa'l diablo mujer Tras una tempestad llega la calma Mejor me quedo con tu hermana Y las cosas que no puedo ver Así soy yo, yo quiero ir de hielo A mí nadie me puede vencer Así soy yo, yo quiero ir de hielo A mí nadie me puede vencer Yo salí intacto de tu infierno El diluvio no me afectó Hoy yo sigo indicto de tus juegos Y tu hermana me besa mucho mejor Así soy yo, yo quiero ir de hielo A mí nadie me puede vencer Lloro, el man está buenísimo Y eso, Romero, que usted no viste la mamá Esa es la que está buena de verdad ¿Cómo así? Que usted y tú te muevas a la mamá Oye Sorprende me Jony Martínez Y Ramos Emilio Rodríguez también Ese sol, ton de odoro Muchachita loca ¿Por qué me tratas así? Tú me descontrolas Y así no puedo seguir Amándote tanto Con todo mi corazón Y tú me desprecias No sé cuál es la razón Muchachita loca Dueña de mi vida Dame más cariño Cuando te lo pida Tú sabes que tú yo soy Haz conmigo lo que quieras Y no me liegues tu amor Si no quieres que me muera Si muero voy a salir Rondando por tu casita Y tú me escucharás decir Aquí estoy mi muchachita Para que sepa que yo te quiero Y no te olvido morena Que de mi cuerpo y mi corazón Tú sabes que eres la dueña Dale un abrazo, dale cariño Dale un besito a mi alma Que este dolor que yo siento Mami con un besito Se calma, se calma Se calma Se calma, se calma Mami con un besito a mi alma Mamá Sácame de aquí Que me van a matar Las mami, las mami Y para dejar demostrado Que mi guitarra también llora Aquí está el maestro Ángel Dele guitarra maestro Tú me tienes que decir Si no me vas a querer Pa' despedirme de ti Y morirme de una vez Si muero voy a salir Rondando por tu casita Y tú me escucharás decir Aquí estoy mi muchachita Para que sepa que yo te quiero Y no te olvido morena Que de mi cuerpo y mi corazón Tú sabes que eres la dueña Dale un abrazo, dale cariño Dale un besito a mi alma Que este dolor que yo siento Mami con un besito Se calma, se calma Se calma Se calma, se calma Oye Ponte la pila mami Y vamos a huir Que me quieren amarrar Y es fácil Amarrarte otra vez Yo no creo en nadie Yo no tengo amigos Yo dudo de todos Hasta de mí mismo Mis amigos son unos traicioneros Son amigos míos Si tengo dinero Pero si no tengo Me dan espalda Se ríen de mí En mi propia cara Sufren cuando estoy alegre Se ríen cuando estoy en mala Por eso es que no creo en nadie Solo en mi madre Y en mi amada Porque ellas son Mis dos amores Porque ellas son Por quien yo vivo Si estoy enfermo Cuidan de mí Con mucho amor Y con cariño Mi madre me cuida Y me abraza Mi mujer me mima Y me besa Mi madre me cuida Y me abraza Mi mujer me mima Y me besa Mi madre resta Por mi vida Mi mujer de noche Me aprieta Mi madre resta Por mi vida Mi mujer de noche Me aprieta Que Dios me diga Y todos se estrella Por quien yo vivo En esta tierra Que Dios me diga Y todos se estrella Por quien yo vivo En esta tierra Música Música ¡Gracias! Sufren cuando estoy alegre Se ríen cuando estoy en mala Por eso es que no creo en nadie Solo en mi madre y en mi amada Porque ellas son mis dos amores Porque ellas son por quien yo vivo Si estoy enfermo cuidan de mí Con mucho amor y con cariño Mi madre me cuida y me abraza Mi mujer me mima y me besa Mi madre me cuida y me abraza Mi mujer me mima y me besa Mi madre reza por mi vida Mi mujer de noche me aprieta Mi madre reza por mi vida Mi mujer de noche me aprieta Que Dios bendiga mis dos estrellas Porque yo vivo en esta tierra Que Dios bendiga mis dos estrellas Porque yo vivo en esta tierra Que Dios bendiga mis dos estrellas Porque yo vivo en esta tierra Que Dios bendiga mis dos estrellas Porque yo vivo en esta tierra Oye Sueltense ustedes y cállame atrás Que este oro sigue suelto mamá Anoche me amargué Con una herida en el pecho me acosté La noche entera despierto me pasé Yo no sé qué me pasó Anoche que la vi Yo le hablé y me miró Como el que no me conoce Y sufrí Ella clavó su mirada en mí Y fue como apuñalada que sentí Sentí un dolor en el alma Y el corazón me sangraba a mí Hoy yo sé Que hombre no muere de pena Y de amor Que yo no me moría anoche De dolor Cuando mi mami abrazada la vi Y de maldad lo besaba frente a mí Yo quería tener dos alas Y volar para no ver a mi amada Con mi rival Anoche me amargué Con una herida en el pecho me acosté La noche entera despierto me pasé Y como yo me dormía Si durmiéndolos veía Besarse Creí que me desmayaba Al mirar Mi mami dándole un beso A mi rival Y pensé Qué maldades que yo he hecho Que me paga con desprezo Lo que la hice feliz Oye Deja fui que voy vertigo Pa' que nadie me amarre Porque todos saben que se soltó Teodoro Teodoro Por tu Anoche me amargué, pongo una herida en el pecho Me acosté, la noche entera despierto, me pasé Y como yo me dormía, si durmiendo los veía besarse Creí que me desmayaba al mirar Mi mami dándole un beso a mi rival Y pensé, que más nada es que yo he hecho Que me paga con desprecio, lo que la hice feliz Me duele el alma por esa ingrata, está sufriendo mi corazoncito Esa malvada es la culpable que esté muriendo poquito a poquito Está sangrando mi pobre alma, de ver mi mami con ese otro tipo Por un papel que hizo con él, es que mi mami no me da besito No me conozco, yo no sé quién soy, con esta angustia no podré vivir Con la agonía que hay en mi interior, estoy tan loco que no sé de mí Es que su amor se ha clavado en mi pecho Y cada día sangra más mi herida Que ni yo mismo muchas veces sé que quiero Porque sin ella mi alma está perdida No me molesten, dejen que beba A ver si un día de un humo me muero Que nadie llore, y en vez de flores Llévenme romo para el cementerio No quiero llanto, sobre mi tumba Cerveza y romo, es lo que quiero Porque el que muere, por lo que quiere Debe la muerte saberle al cielo No me conozco, yo no sé quién soy Con esta angustia no podré vivir Con la agonía que hay en mi interior Estoy tan loco que no sé de mí Es que su amor se ha clavado en mi pecho Y cada día sangra más mi herida Que ni yo mismo muchas veces sé que quiero Porque sin ella mi alma está perdida Moreno, aquí no se puede gritar pero No quiero llanto, sobre mi tumba Cerveza y romo, es lo que quiero Porque el que muere, por lo que quiere Debe la muerte saberle al cielo No me conozco, yo no sé quién soy Con esta angustia no podré vivir Con la agonía que hay en mi interior Estoy tan loco que no sé de mí Es que su amor se ha clavado en mi pecho Y cada día sangra más mi herida Que ni yo mismo muchas veces sé que quiero Porque sin ella mi alma está perdida La 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 Oye, mamá, aquí ya te he ido Parece que sí, que ya no me quieres, que ya no me amas como yo a ti Porque tú mi amor, ya no me llamas, ya no me buscas, quiero morir Pásame un cuchillo por favor, pa' darme una puñalada Que gano yo con vivir, si mi mujer no me ama Me arrancaré de raíz, el corazón de mi pecho Para que tú se lo lleves, y ella sepa que yo he muerto Ay no mi amigo, no te mates por ella Ay no mi amigo, no te mates por ella Ay no mi amigo, no te mates por ella Que ya no vale la pena Ay no mi amigo, no te mates por ella Ay no mi amigo, no te mates por ella Ay no mi amigo, no te mates por ella Que ya no vale la pena Y si mi mami no vuelve, entonces dime que hago Para vivir como vivo, prefiero estar enterrado Ella es la mujer, ella es la mujer que amo Ella es la mujer que amo, ella es toda mi ilusión Y si mi mujer no vuelve, me arrancaré el corazón Ay no mi amigo, no te mates por ella Ay no mi amigo, no te mates por ella Ay no mi amigo, no te mates por ella Escucharé tu consejo, esperaré a que ella vuelva Y para calmar los nervios, me beberé una botella Tú me tienes que entender, son duras las madrugadas Cuando despierto por eso, y no la tengo en mi cama Ay no mi amigo, no te mates por ella Ay no mi amigo, no te mates por ella Ay no mi amigo, no te mates por ella Que ya no vale la pena Ay no mi amigo, yo no puedo vivir Oye mi amigo, si mi mami no vuelve Oye mi amigo, yo me quiero morir Si mi mujer no me quiere Ay no mi amigo, no te mates por ella Ay no mi amigo, no te mates por ella Ay no mi amigo, no te mates por ella Sé que no vale la pena Ma, 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 ya se va a pedir Bájalo rd.com Oye, amor verdadero, que casi no hay Dice Luis, por no decir José Luis Amor verdadero, porque tú te fuiste Y a mi me dejaste tan solito y triste Llorando de pena, cual si fuera un niño Pidiendo que vuelva a darme cariño Pidiendo que vuelva a darme cariño Porque no tuviste de mi compasión Para mí una herida Para mí una herida, a mi corazón Con mucha razón, te digo que espero Que vuelva a mi lado, así como estaba Donde yo te daba, amor verdadero Donde yo te daba, amor verdadero Ahí está sonando la única guitarra ñoña Ñoña de Santo Domingo Pa' que sufra Ayer yo pasé por aquel lugar Donde nos duramos, amor sin final Me puse a llorar, babuco costero Al ver que de nuevo conmigo no estaba Donde yo te daba, amor verdadero Donde yo te daba, amor verdadero Hoy hace dos años que nos conocimos Muchos nos quisimos hasta separarnos Porque nos volvemos a empezar de nuevo Porque yo te quiero con amor perdiente Y te daré siempre, amor verdadero Y te daré siempre, amor verdadero Ay que amor Tan bonito Ella tiene el corazón Más puro que el de un niñito Yo sé bien que tú eres buena Aunque digan que eres mala Pero no tengas temor Porque hasta de Cristo va a hablar Si Dios con ser tan puro Hablan de él Que no dirán de ti Que eres mujer Dios no bebe cerveza Pero tú sí Cuando no haya ramos Bebe mami Deja que todo el mundo Hable de ti Y con que tú me quieras Yo soy feliz Dame un abrazo mami Vendame a mí Que si ahí estoy Ñoñito Es desde ti Ñoñato Ñoño y yo Somos los dos Ñoñito Ñoñato Ñoño y yo Somos los dos Ñoñitos Y porque yo sea ñoñito No es que me van a amarrar ¿No? En mi vida Ya no hay pena Que pena van a existir Con una mamita morena Yo sé bien Que tú eres buena Aunque digan Que eres mala Pero no tengas temor Porque hasta de Cristo Habrá Si Dios con ser tan puro Hablan de él Que no dirán de ti Que eres mujer Dios no bebe cerveza Pero tú sí Tú cuando no haya ramos Bebe mami Deja que todo el mundo Hable de ti Y con que tú me quieras Yo soy feliz Dame un abrazo mami Ven donde a mí Que si hoy yo estoy Ñoñito Gracias a ti Ñoñato Ñoño y yo Somos los dos Ñoñito Ñoño y yo Somos los dos Ñoñito Ñoñito Ñoño y yo Somos los dos Ñoñito Ñoñito, ñoño y yo somos los dos Ñoñito, ñoño y yo somos los dos Ñoñito, ñoño y yo somos los dos Oye, se soltó Teodoro Escucha dulce amor, yo soy tu enamorado Que vengo loco de amor Con el corazón en las manos, despierta no duermas más Es bueno que tú escuches la triste realidad De un pobre diablo que sufre que soy yo Hay días que me emborracho Disque pa' calmar mis penas Y en cada copa que alzo Más te recuerdo morena Si no me puedes querer Dime qué va a hacer conmigo No sea mala mujer Dame la receta del olvido a mí Despierta para que escuches La plegaria de un perdido Que no siente amor con nadie Como el que siente contigo Ya me duele el corazón Me estoy cayendo a pedazos Loco por verme mujer Añoñado entre tus brazos Así Sentimiento Para ella Quizás porque pobre soy Tú no me podrás querer Culpable yo no soy También rico quiero ser Me dicen que no me quieras Que el pobre no vale nada Pero no olvides mujer Que los pobres también aman Soy un pobre diablo Soy un pobre diablo Y así te amo Así te amo Siendo un pobre diablo Soy un pobre diablo Y así te amo Así te amo siendo un pobre diablo, soy un pobre diablo y así te amo Así te amo siendo un pobre diablo, soy un pobre diablo y así te amo ¿Qué te parece Rafael Concepción? Este si es un mambo, pero un mambo contagioso, así, así Yo no sé que tú me hiciste a mí, que no puedo dormir El insomnio se apodera lentamente, ay de mí Yo no me acostumbro a la idea, que no te tengo a ti Yo me paso las noches pensando solo en tu amor Significa todo para mi vida, y la perdí Y ahora le pido al Señor, que yo quiero morir No me preparé para lo que podía pasar Y yo caí en ese hoyo, nomás con resbalar Y tendré que ponerme a pensar, que será de mí Y tendré que ponerme a pensar, que será de mí Seguir suelto, con mi mami, sueltecito ¿Sabe cómo es? Mambo, 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 mambo si va a ello Y ahora le pido al Señor, que yo quiero morir No me preparé, no me preparé No me preparé para lo que podía pasar Y por eso caí en ese hoyo, nomás con resbalar Y tendré que ponerme a pensar, que será de mí Y tendré que ponerme a pensar, que será de mí Y tendré que ponerme a pensar, que será de mí Y tendré que ponerme a pensar, que será de mí Y tendré que ponerme a pensar, que será de mí Y tendré que ponerme a pensar, que será de mí Y tendré que ponerme a pensar, que será de mí Y tendré que ponerme a pensar, que será de mí Y tendré que ponerme a pensar, que será de mí Vijo, pero este hombre tiene éxito Sí O sea, tú no te imaginas Hubo una producción que él pegó 10 canciones ¿Cuál fue su favorita de esa producción, mambo? ¿Favorita mía de esa producción? Son todas, porque tengo que cantarla en todas las fiestas ¿Usted sabe cuál es la mía? ¿Cuál es la suya? Padre aquí En los tonos de... ¿Deja que sigan hablando? Sí Deja que sigan hablando y no le pare Solo debe importarte que yo te ame Deja lo que es que la lengua no tiene freno Pero mientras yo más hable más nos queremos A todo el que critica un amor como este Debe Dios te mandarle pronto la muerte Dios no deba aceptarlo en su santo seno Debe dárselo al diablo pa' que lo quede ¡Eso! 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 Con tu hermana Y la excusa es que no puedo ver ¡Eso! 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 Me duele el alma por esa ingrata está sufriendo mi corazoncito Esa malvada es la culpable que esté muriendo poquito a poquito Me está sangrando mi pobre alma de ver mi mami con ese otro tipo Por un papel que hizo con él es que mi mami no me da besito No me conozco yo no sé quién soy con esta angustia no podré vivir Por la agonía que hay en mi interior estoy tan loco que no sé de mí Es que su amor se ha clavado en mi pecho y cada día sangra más mi herida Que ni yo mismo muchas veces sé que quiero porque sin ella mi alma está perdida No me molesten dejen que beba a ver si un día de un humo me muero Que nadie llore y en vez de flores llévenme romo para el cementerio No quiero llanto sobre mi tumba cerveza y romo es lo que quiero Porque el que muere por lo que quiere debe la muerte saberle al cielo No me conozco yo no sé quién soy con esta angustia no podré vivir Con la agonía que hay en mi interior estoy tan loco que no sé de mí Es que su amor se ha clavado en mi pecho y cada día sangra más mi herida Que ni yo mismo muchas veces sé que quiero porque sin ella mi alma está perdida Moreno aquí no se puede gritar pero No quiero llanto sobre mi tumba cerveza y romo es lo que quiero Porque el que muere por lo que quiere debe la muerte saberle al cielo No me conozco yo no sé quién soy con esta angustia no podré vivir Con la agonía que hay en mi interior estoy tan loco que no sé de mí Es que su amor se ha clavado en mi pecho y cada día sangra más mi herida Que ni yo mismo muchas veces sé que quiero porque sin ella mi alma está perdida La ra 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 Gracias.